Hola amigos, bienvenidos a su canal de cocina. Yo soy Mari y yo soy Cristi. Oigan pues el día de hoy les traigo una deliciosa receta. ¿Nos acompañan? ¿Qué nos vas a hacer hoy? Vamos a hacer un delicioso arroz con leche estilo pudín, pudín de arroz. Me parece muy bien. Muy rico. Rico y sabroso. Así que les doy los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro arroz. Vamos a comenzar con una taza de agua, una rajita de canela, un litro de leche, dos tazas de arroz, tres cuartos de taza de azúcar granulada y una cucharadita de vainilla. Entonces Mari, vamos a comenzar por hervir nuestra agua con la canela. Con la canela. Un ratito para que suelte el sabor. Todo el sabor. Y después vamos a ir agregando el arroz y luego la leche. Ahí les vamos a ir diciendo, ¿ok? Mira Mari, ya soltó colorcito nuestra canela y el olorcito. Ya agarramos un saborcito de la canela. Y ahora vamos a agregar. Y ahora vamos a agregar el arroz. Ajá. Todo el arroz que ya está lavado. Que ya lo lavamos. Sí. Para que suelte el almidón. Sí. Que no tenga el almidón, ¿no? No quede pegajoso. Sí. Y le vamos a agregar la leche. Ok. Aquí lo vamos a dejar por aproximadamente media hora, más o menos. Ahí lo vamos a estar checando a fuego lento. Que no, para que no se nos recosa. Que no quede muy recocido. El azúcar y la vainilla se la vamos a poner al final. Ahí lo dejamos y lo vamos a estar meneando de vez en cuando. Cris, ya está. Mira Mari, ya a este punto. Ah, ya está. Está todavía un poquito durito. Aquí le vamos a echar la azúcar. Ok. ¿Verdad? Y la vainilla. Ok. Ahí está. Ahí vamos a dejarla otro ratito y ya le apagamos. Le apagamos un ratito nomás que agarren el azúcar. Ajá. Y ya. Y ya le apagamos. Y mientras vamos a preparar nuestro pudín de vainilla. A ver, Cris, ya está el arroz. Ya está el arroz. Mira, ya le apagamos acá porque ya. Ya quedó. Ya quedó. Entonces lo vamos a reservar aquí. Mientras hacemos nuestro pudín. Ok. Para el pudín vamos a necesitar una cajita de pudín de vainilla instantáneo. Tres. Lo vamos a hacer de acuerdo a las instrucciones. Ok. Porque a veces son valletes más chiquitos, ¿verdad? Entonces tal y como dice en las instrucciones. Para este necesitamos tres tazas de leche. Aquí las tenemos ya. Y vamos a usar una cucharadita de vainilla. Ok. Entonces vamos a hacer nuestro pudín. Vamos a poner la leche en un recipiente grandecito. Para mezclar. Para mezclar. Para que se mezcle todo bien. Para que podamos mezclar todo, ¿verdad? Gracias, María. Agregamos el polvito. Y lo vamos a mezclar con un globo, ¿no? Sí, con el batidor. Y le agregamos la vainilla. Darle más sabor todavía del que ya trae. Más sabor. Más sabor. Más sabor. Que ya trae. Más sabor. Lo mezclamos bien, bien, bien. Nada más para que no queden grumos. Y lo reservamos unos cinco minutitos. Dejarlo que repose. Que repose. Un ratito que cuaje un poquito, que espese, ¿no? Para poder integrar el arroz. Sí, el arroz tiene que enfriarse un poquito, que no esté tan caliente, ¿verdad? Entonces ahí lo dejamos. Mira, María. Ya está. Ya está nuestro pudín. Ya cuaja un poco. Ya está listo. Y aquí ya vamos a mezclarlo con nuestro arroz. Vamos a poner más o menos la mitad. Y vamos a envolver. Ahí lo vamos a ir envolviendo con nuestro pudín. ¿Y agrego las pasas? A ver, María, por favor. Ahí le echamos las pasitas. Que ya las se fueron remojadas. Ya las remojamos un ratito. Vamos a ponerlas todas de una vez. Ahí está. Y luego le vamos a echar. ¿A ver, te ayuda? A ver, María, porque está calientita. Sí, todavía sale vaporcito. Huele bien riquísimo. Este se puede comer así. ¿Frío? Sí, frío. Y caliente. Y caliente, así es. A cualquier hora. Delicioso. Un postre muy sencillo y rico. Diferente al arroz con leche típico que estamos acostumbrados, ¿verdad? Esto ya le da otro toquecito diferente. Diferente. Con todo y la canelita. Sí, para que le siga dando sabor. Que le siga dando saborcito. Que no. La canelita. Aquí le podemos poner este, canelita en polvo. Un poquito de polvito de canelita, nada más así. Y ahí está. Ya quedó. Ya quedó. Ya está. Ya está listo para. Ya está listo para saborear. Saborearse. Mira, María. A ver, yo quiero mi porción. Antes de que nuestro camarógrafo se lo termine. Antes que nos agandalle acá todo. Porque luego quiere todo para llevar. Luego quiere tu go. Ahí está, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta deliciosa receta. Yo soy Cristi. Mari. Hasta la próxima. 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 CC por Antarctica Films Argentina